No saben la gente que hace esto, que está poniendo en peligro no solo su vida, sino la de los demás. No sé qué vamos a hacer cuando crezcan los casos. No sé qué vamos a hacer cuando tengamos más muertos. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién? O vamos a hacer como en otros lugares que la culpa siempre va a ser del gobierno municipal, del gobierno nacional. Yo pido, ruego a la gente irresponsable, gente irresponsable, que no sabe que está poniendo en peligro su vida, que creen que se creen superiores a Drácula. O sea, Dios mío, hasta Drácula se muere con la luz del sol. Señores, por favor, están poniendo en peligro lo que hemos logrado. ¿Sabe qué? El alto. Comerciantes, transportistas han puesto su esfuerzo para que en La Paz no tengamos la pandemia como en otras regiones. Y por esta irresponsabilidad la estamos a punto de matar. ¿Sabe qué? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio para que la tiremos por la borda en pocos días. Y ya hemos dicho, la flexibilización ordenada, la flexibilización concertada es lo mejor. Y yo pido, convoco, ruego, imploro a los servicios, por favor, que a la gente, por favor, no pongamos en peligro la vida.